Muy buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración matutina para empezar el día de hoy, que es el sábado 11 de septiembre. Vamos a ver la palabra en Jueces capítulo 17, versículos 1 al 13. El título devocional de hoy es el terrible caos causado por la ignorancia y la idolatría. Ahora, al leer el pasaje de hoy, muchos se van a quedar sorprendidos y algunos hasta en shock diciendo, ¿qué es esto? ¿Esto se encuentra en la Biblia? ¿De qué está hablando la palabra de Dios aquí? Y veremos que tristemente Israel se ha desviado tanto, se ha alejado de Dios de tal manera que están completamente perdidos. Se ve la palabra empezando en el versículo 1 y al leer esto tendremos que entender con humildad que nosotros hoy en día no diferimos mucho del pueblo de Israel. Nosotros igual andamos perdidos en nuestra ignorancia e idolatría, lejos de Dios, haciendo las cosas a nuestra manera, como nosotros nos conviene. Dice la palabra aquí, empezando en el versículo 1, las imágenes y el sacerdote de Micaía. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Ahora, es algo muy difícil de entender, algo que nos deja confundidos. ¿Qué está pasando aquí? Primeramente encontramos un hombre judío llamado Micaía y Micaía es otra forma del mismo nombre Miqueas. Micaía en hebreo que significa quién es como nuestro Dios. O sea, nuestro Dios Jehová es incomparable, no hay nadie como él. Pero un hombre que tiene tal nombre que habla de la grandeza de Jehová, que Dios es incomparable, glorioso y majestuoso, le ha robado dinero a su propia madre. Mil cien ciclos. Y la mamá que está enojada buscando el dinero, en fin, el hijo le confiesa. No, yo tengo ese dinero, mamá. Y le devuelve ese dinero. Y la madre, feliz de la vida. Ah, bendito seas de Jehová, hijo mío, que me has devuelto el dinero. ¿Al qué está pasando? No hay morales. Es incorrecto robar, especialmente de tu propia madre. Y que la madre luego esté agradecida con Dios que el hijo le ha devuelto el dinero. O sea, ¿qué está pasando aquí? Dice en el versículo 3. Y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Ok. Dice la mamá que le ha dedicado el dinero a Jehová. Pero no es así. O sea, hay una apariencia tan, pero tan superficial de piedad, de santidad. Ah, sí, esto es para Dios. Pero con ese dinero que supuestamente es apartado para Dios, entregado a Dios, dedicado a Jehová, usa ese dinero para hacer, ¿qué? Una imagen de talla y una de fundición. ¿Qué está pasando aquí? Increíble, no puede ser. Dice, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre doscientos ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses con D minúscula. Y en plural, dioses. No Dios único con D mayúscula, sino que casa de dioses, dioses falsos. Y además, hizo efod y terafines. Acuérdense que el efod era una vestimenta reservada para los sacerdotes. Y terafines, imágenes de ángeles y de tantas cosas. Y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, aquí está el problema. En aquellos días no había rey en Israel. No había nadie en autoridad. Nadie que decía a la gente, que le enseñaba a la gente lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto e incorrecto. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Había tanta ignorancia, tanta falta de conocimiento de Dios, que cada persona hacía como a él o a ella le placía. Y por eso vemos a un hombre llamado Micaía, que su nombre significa ¿Quién es como Jehová? ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Qué tiene? Dioses. Dioses con D minúscula, imágenes en su propia casa. Y no tiene ningún problema con esa idolatría. Cuando la idolatría va en contra de Dios y de su gloria. Que con su nombre dice, ¿Quién es como nuestro Dios? Pero con sus acciones dice, estos diositos son mejores que mi Dios. Y además hizo efoditer a fines y que consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Todo el pueblo de Israel tenía que saber que Dios había apartado una tribu específica, los levitas, los descendientes de Aarón y los levitas para servirle a él. Pero este hombre, Micaía, toma a cualquier persona, a su hijo y lo pone como sacerdote. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Vaya la ignorancia y la idolatría terrible de Israel. Ahora si vemos esto y decimos, wow, están pésimos. Tenemos que entender que nosotros no somos tan diferentes a ellos. ¿Quiénes determinan las leyes en el día de hoy? Lo que dice la mayoría. O lo que dicen los que tienen dinero, los que tienen poder. Nadie teme a Dios. Muchos niegan la existencia de Dios. No quieren someterse a Dios. Hacen las cosas como dice aquí, cada uno hace lo que bien le parece. Israel anda pero súper perdido. Y nosotros también. Y seguimos y veremos que no solamente la gente común y corriente, la gente laica, sino que hasta los mismos sacerdotes y levitas que tenían que servir a Dios, que fueron escogidos por Dios para servirle exclusivamente a Él, andan perdidos en el mundo. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Ok, algo anda mal. Primeramente, Dios le había reservado algunos terrenos especiales para los levitas. Porque no podían trabajar y ganarse mucho dinero. Entonces, Dios les proveía todo lo que ellos necesitaban, incluyendo tierra y comida y todo eso, para que se dedicaran al servicio exclusivo de Dios. Pero Belén no era una de las ciudades donde podían vivir los levitas. Así que me parece que este levita y su familia se han desviado del propósito de Dios a buscar algo mejor que servirle a Dios. Qué triste que hoy en día hay pastores que me han hecho un voto con Dios. Te voy a servir. Pero luego, por ganar unos pesos más, dejan el pastorado y van tras el mundo. Esto es lo que está pasando aquí con esta levita. Sigue la palabra en el versículo 8. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Me parece entonces que este levita pues anda buscando el sueño americano. Yo no me conformo con servirle a Dios y lo que Él me provee. Quiero más. Y llega a la casa de Micaía. Un levita completamente perdido llega a la casa de un hombre perdido llamado Micaía. Y Micaía le dijo, ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió, Soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, Quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote y yo te daré diez ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Ok, ¿qué está pasando aquí? Este hombre llamado Micaía supuestamente sabía que solamente los levitas podían servir al Señor. Entonces, ¿por qué anteriormente en el pasaje de hoy puso a su propio hijo como sacerdote si él no era levita? Ahora, él ve que este hombre que viene es levita y le hace una oferta. Yo te daré diez ciclos de plata por año y también te daré la ropa y la comida. Te puedes quedar, puedes vivir en mi casa, no tienes que pagar renta. mire, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta oferta? Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. ¿Qué hizo este levita? ¿No le confrontó a Micaía por los dioses con D minúscula que tenía en su casa? ¿Qué tipo de levita? ¿Qué tipo de hombre de Dios es este levita? Y Micaía consagró al levita. ¿Quién es Micaía para consagrar y ordenar a los levitas? Hacer una ordenación y consagrarlo para uso de Dios. Y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Wow, todo lo malo que vemos en el pasaje de hoy está ocurriendo en el día de hoy. Primeramente, las personas están creando sus propios dioses y hacen las cosas que más les combinan a ellos. No tienen temor a Dios, no buscan sujetarse a Dios y someterse a lo que dice la palabra de Dios. Cada quien tiene su estándar. Cada quien hace lo que él quiere, lo que ella quiere. Y Micaía, ¿quién se cree Micaía para poder consagrar un levita al servicio del Señor? Y Micaía dijo, vean aquí estas palabras de Micaía, que es lo que vemos en el día de hoy. Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Primeramente, el hombre carnal no busca a Dios. El hombre carnal usa a Dios para obtener la prosperidad. Muchos pastores de la prosperidad y muchos entre comillas cristianos que usan a Dios, que manipulan a Dios para obtener gran ganancia no son cristianos, no conocen a Dios, son idólatras, son personas que se tienen a sí mismos como sus dioses. La idolatría más aborrecible ante Dios es el egocentrismo. Y aquí Micaía no sirve a Dios, no alaba a Dios, no obedece a Dios, usa a Dios y piensa que teniendo su levita, teniendo su sacerdote y haciendo las cosas más o menos conforme a la palabra de Dios, que ahora sí Dios lo prosperará. Qué terrible. Tengo un levita por sacerdote, ajá, y tú que pusiste a tu propio hijo por sacerdote antes de que el levita llegara y ese levita que también llegó con malas intenciones, buscando para sí mismo, buscando engrandecerse, buscando gran ganancia, diciendo, Jehová no es mi herencia, Dios no es mi porción, quiero más, busco más. Todo se está mal, la madre que no le enseña a su hijo que la idolatría es aborrecible a Dios y que no se preocupa por ninguna otra cosa que por su dinero. El levita que también está enamorado de dinero, de la posibilidad de enriquecerse, de buscar un mejor futuro entre comillas. Y Micaía también que busca, un levita busca servir a Dios entre comillas. ¿Por qué? No para servirle a Dios, sino para enriquecerse a Él mismo. Hermanos, qué triste que hoy en día se ve lo mismo. Hoy igual andan muchísimas personas completamente perdidas que creen conocer a Dios, pero están en ignorancia, están en completa oscuridad y en tinieblas. Personas que creen que aman ni adoran ni sirven a Dios, pero son idólatras. Y hermanos, no los distanciemos tanto de estas personas las cuales estamos criticando. Porque muchas veces nosotros somos igual de ignorantes de Dios, igual de idólatras. que triste lo que está pasando aquí. Vemos en el pasaje de hoy que lo único que importa no son las intenciones. Muchos dirán, ay, pero es que tengo buenas intenciones y quiero servir a Dios, quiero agradarle a Dios, pero luego hacen las cosas a su manera. O como ellos creen, es mejor para servirle a Dios, pero se están engañando a sí mismos. Tristemente hay muchísima adoración, muchísimo servicio. Hoy en día, que supuestamente es para Dios, pero en fin, no lo es, porque están adorando y sirviendo el Dios equivocado. También es importante el conocimiento, la ciencia, conocer correctamente al Dios que servimos, cómo le podemos servir, qué es lo que le agrada y qué no. Qué es para su gloria y qué no. Qué triste que en el libro de jueces, después de la muerte de Sansón, vemos tanta ignorancia e idolatría y se va a repetir esta frase una y otra vez, lo que vemos aquí en el versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y saben qué pasa cuando cada persona tiene su propio concepto de Dios? tiene su propia idea de lo que debe de hacer para agradarle a Dios. En fin, lo que tenemos es un infierno, es terrible, es un caos. Para empezar el día de hoy queremos orar y decir ante Dios, Dios, perdónanos que aún leyendo pasajes como estos no entendemos que nosotros andamos igual que ellos, que los israelitas y que vivimos en un mundo donde cada quien hace lo que él quiere, lo que ella quiere. no hay un rey sobre Israel, no hay un Dios sobre nuestra nación, sobre nuestra familia, cada quien se hace su propio Dios, cada quien es su propio Dios, cada quien se sirve a sí mismo y a nadie más y esto nos lleva directo a la destrucción. Así que para empezar el día de hoy vamos a arrepentirnos con humildad oh Dios, perdóname que yo soy parte de este problema. Te pido Espíritu Santo muéstrame en qué áreas aún hay ignorancia en mi vida y si hay ignorancia porque yo no estudio para conocerte mejor oh Dios, si hay idolatría en nuestras vidas también y entender que las consecuencias negativas que vemos de estas cosas son las que nos están destruyendo y sumiendo bajo problemas y presión y conflicto y muerte y opresión y que Dios nos libre que Jesucristo nos libre de esta ignorancia de esta idolatría y que sirvamos a Dios de todo corazón conociéndolo correctamente amándolo y adorándole a Él exclusivamente. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios les bendiga amada iglesia es pan Antioquía estaremos viéndonos mañana para el culto presencial a la una y media de la tarde. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Y postrarme y adorar Cuando pienso enloquecido Y hasta donde me has traído Lo asombro de ti No me quiero conformar Y he probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por borrar mi pecado Cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Tu fidelidad Y no me quiero conformar Y he probado y quiero más No me quiero conformar Y no me quiero conformar No, no, no No, no Y he probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Y que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Si decidieras quitarme todo E incluso no amarme más Si decidieras no perdonarme Ni cuidarme Si decidieras no proveer Hasta dejar de protegerme Sería yo capaz de amarte igual Si no vinieras a dar tu vida Y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza Siendo Dios Si no me dieras lo que te pido Hasta dejarme en el olvido Sería yo capaz de amarte igual Desde ya quiero que el mundo sepa Que no te busco por conveniencia Que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues eres dueño de mi existencia Y yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo No se trata de lo que me das Ni de lo que haces Y yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo Te amo por quien tú eres Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Padre Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Dios Si decidieras quitarme todo E incluso no amarme más Si decidieras no perdonarme ni cuidarme Si decidieras no proveer Hasta dejar de protégeme Sería yo capaz de amarte igual Si no vinieras a dar tu vida Y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza Siendo Dios Si no me dieras lo que te pido Hasta dejarme en el olvido Sería yo capaz de amarte igual Desde ya quiero que el mundo sepa Que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues eres dueño de mi existencia Y yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo No se trata de lo que me das Ni de lo que haces Cristo yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo Te amo por quien tú eres Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Padre Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Dios Tú no me cambias para amarme Tú me amas tal cual soy Gracias Jesús por tu cruz Enseñanos a amarte Como tú nos amas Padre Yo te amo Siendo un vil pecador Tú pagaste el precio por mi salvación Solo Sin nada que dar Por tu amor me adoptaste Me diste hogar Te amo Señor Porque tú me has amado Primero te adoro Jesús Porque me salvaste Me rescataste Ciego Sin poder creer Más por tu misericordia Hoy puedo ver Y lejos Y en continuación Por tu corazón Por tu sangre Me acercaste Por tu sangre Hoy tengo perdón Y te amo señor Porque tú me has amado Primero, te adoro, Jesús Porque me salvaste Y me rescataste Te amo, Jesús Porque tú me has amado Primero, te adoro, Señor Porque me salvaste Me rescataste Me rescataste, oh, papá Sin merecer nada Sin siquiera merecer Un poco de tu amor Sin siquiera merecer Tu atención Fui rescatado por tu gracia Fui rescatado por tu gracia Solo en ti Soy encontrado En tu corazón En tu corazón En tu corazón Gracias por ver el video.